Hace mucho, mucho tiempo, en una población remota de Sonora, llamada Villa de Ceris, existió un árbol cuyos frutos eran naranjas espectaculares. Eran las más grandes y jugosas de todo el mundo. De pronto, en una noche de verano, en medio de una lluvia tremenda que azotó la ciudad, entre centellas, truenos y relámpagos, un rayo se estrelló en una de esas naranjas. Nadie sabía qué estaba sucediendo en su interior. De pronto, esa naranja comenzó a presentar mutaciones inimaginables. Dentro de esa naranja, se estaba gestando la concepción de un nuevo personaje, que sería el mesías que cambiaría la animación de los partidos del básquetbol para siempre. Y esta noche, está aquí, después de un largo viaje desde Villa de Ceris hasta Hermosillo, para el mundo. Queda con ustedes, el inigualable, el magnífico, el invencible, el héroe de color naranja, ¡El Rayo Man de Hermosillo! ¡Gracias!